¡Corre! ¡Corre para acá usted! ¡Cojo ahí con... ¡Cojo con las barandas! ¡Telecojo! ¡Bum! ¡Bum! ¡Se vence a poner sus perros! ¡Bum! ¡Ya va iso! ¡Feh! Ya toca que agarrarla y aquí en la parte del motor también para que ya se venga porque está corriendo hacia atrás. Gracias. Gracias.